¡Hola Mundo! Bienvenidos de nuevo por aquí, por el canal. Pues bueno, de ITV vamos a hablar hoy. Si estas tres letras, que algunas veces cuando las escuchamos, nos entran hasta ardores. Y es que sí, ya sabéis que a lo largo de este año se han hecho modificaciones, cambios, con el tema de cómo pasar la ITV. Y lógicamente cada vez son más estrictos. Bueno, pues uno podría pensar que con todos estos cambios que se han hecho durante este año con el tema de la ITV, pues ya se plantearían o ya estarían reflejados una ITV específica para coches eléctricos. Bueno, pues no. Es decir, seguimos igual. Es decir, no se han planteado. El parque de coches eléctricos cada vez es más grande. Es decir, hay más vehículos eléctricos, pero pasa a ITV exactamente igual que uno de combustión. Bueno, igual no. Dos pruebas no le hacen. Una sería la de ruidos y la otra sería la del tubo de escape, la de humos. En el tubo de escape no puede haber humo. En cuanto eléctrico el ruido que hace es muy poquito. También podríamos pensar que, bueno, pues como no se le hacen dos pruebas, pues que la ITV podría salir algo más económica para estos vehículos. Pues tampoco. Es decir, aunque le hacen dos pruebas menos, la ITV cuesta lo mismo que un coche gasolina. De todas maneras, las estaciones de ITV tienen un poco libre lo que es el precio que se aplica a la hora de pasar las ITV. Incluso, bueno, te puedes encontrar alguna ITV que haga a lo mejor algún precio especial. Yo no la conozco, pero bueno, a lo mejor vosotros podéis conocer alguna. Es decir, el precio lo tienen un poco libre. Hay algunas que aplican unos descuentos especiales porque es la estación habitual donde vas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Dentro de lo que, bueno, pues no se ha hecho una ITV especial, porque una de las cosas que a un coche eléctrico, pues no le vas a mirar, ya les digo, ni los humos ni lo que es el ruido, pero el tema de cableado, batería, es decir, estos componentes diferentes que llevaría con los que sería el tema de los de combustión. Pero nada, es decir, eso se olvida, no se mira. También, bueno, pues el tema, ¿qué pasa con los híbridos enchufables? ¿Cómo pasa en las ITV? ¿Son eléctricos? ¿Son también de combustión? Bueno, pues la pasa exactamente igual que un coche de combustión. ¿Pero qué pasa a la hora de los humos? Bueno, pues los humos es que un coche lo pasa a ralentín. Es decir, donde tienes el motor a ralentín le meten el tubito para los humos. Un coche híbrido enchufable, cuando está a ralentín, está con el motor eléctrico. Es decir, no es el de combustión. Es decir, que va a salir cero emisiones. Maravilloso. Tiempos, pues igual que los térmicos. Es decir, durante los primeros cuatro años de vida del vehículo no pasa ni TV. Después ya de los cuatro años cada dos. Y cuando ya hace los diez años, ya es cada año. Es decir, eso es igual que los de combustión. Es decir, no cambian furgonetas, motocicletas, coches. Es decir, son los mismos tiempos que tienen los de combustión. Aquí a un tiempo, pues modificarán. Hombre, supongo que tienen que modificarlo en algún momento. La ITV va a hacer una específica para vehículos eléctricos. Pero bueno, de momento y con los últimos cambios no se ha cambiado nada. ¿Vale? Gente, pues caja de comentarios aquí abajo. Me ponéis y demás. Y sobre todo, si conocéis alguna estación de ITV, que conozcáis que a lo mejor hagan descuentos a los vehículos eléctricos. Si lo sabéis, lo ponéis aquí abajo. Recordad que si os gustan los vídeos, le damos un gran like, un pulgar arriba. Suscribiros al canal para que no os perdáis nada. Y mundo, en nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor. Mundo, mañana nos vemos, ser buenos. Hasta luego. Mundo, mañana nos vemos.